Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer una pollo asada. Ahorita estoy haciendo lo que es el pollo. Estoy haciendo, perdón, chorizo. Y junto con unas cebollas. Y ahorita que marine lo que es un pollo, vamos a asar el pollo. Bueno, espero que les guste mis videos. Si se suscriben a mi canal y le hagan like. Bye. Hola, ya asozumine el pollo con el sustenador para pollo y pimienta. Ya puse una parte en la parrilla. Ya no estoy esperando que se fríen estos. Y ya que se han frito todos los pollos, vamos a hacer unos fritoles fritos y con un arroz rojo. Espero que les guste mi video y que lo compartan. Y los invito a suscribirse a mi canal. Bye. Hola, y así fue como quedó mi plato al final. Espero que les guste y los invito a que se suscriban a mi canal y le den like. Gracias. Bye.